No es la primera vez que el cantante de ópera de 81 años es acusado de cometer supuestos delitos sexuales. Ahora, en esta ocasión, la filtración de audios derivados del desmantelamiento de una secta en Argentina pusieron los reflectores este jueves sobre el tenor Plácido Domingo al vincularlo con una mujer perteneciente a la organización, según informó Agencia Reforma. En dichos audios, de acuerdo con información del diario argentino, La Nación se reconstruye un presunto encuentro sexual del cantante con la mujer que forma parte de la denominada secta del horror, acusada entre otros delitos de trata de personas y a la que se menciona como Mendy. En uno de los audios filtrados, por ejemplo, cita la canción Mendy, habla con Domingo para coordinar un encuentro, recibiendo sus instrucciones sobre cómo debe hacer para evitar ser vista y visitarlo en su cuarto de hotel, en donde se le escucha decir lo siguiente, cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso, se escucha decir al tenor y director de orquesta, refiere el diario y dio a conocer la Agencia Reforma.